Hola amigos, bienvenidos a UFO 33, mensajeros del alba. ¿Cómo están? Bueno, quisiera hacerle una invitación. Ah, pero antes me gustaría enviar un saludo a nuestro amigo Diego del canal Hijos del Sol. Porque bueno, íbamos a tener un encuentro, íbamos a grabar la semana pasada y lamentablemente tuvo un pequeño accidente. Bueno, lo importante es que ahora está mejor. A cualquiera le puede pasar, ¿no? Yo tiempo atrás igual tuve un golpe, fue justo acá y se me andó un llamando. Bueno amigos, como decía al principio, quisiera hacerles una invitación. Hay una publicación que está ahí, que es acerca de una alerta OVNI. Para los que no saben en qué consiste, ¿qué es una alerta OVNI? En realidad es una vigilia, ya que se hace al cielo, puede ser de día, de noche. Y lo importante de esta alerta es que es a nivel mundial. Ya hay varios países involucrados. Les recomiendo que participen, va a estar muy entretenido. Bueno, tendremos varias actividades, por ejemplo, meditaciones, estaremos conectados por sello. La idea es que cada uno esté en el lugar que esté, ya sea en su terraza, ya sea en la montaña, en un cerro. Puede estar sacando fotos o grabando cualquier evento anómalo que se vea en el cielo. Ya sea unas luces, OVNI, etc. Entonces, la idea es ir compartiendo todos esos registros. Como les digo, por ejemplo, tenemos a nuestro amigo Oscar Trejo, que va a estar en México, alias el Lobo de Zacatecas. Bueno, en Barcelona tenemos a Ferran Holguín, Ana, Asturias también está, Cuenca, en Argentina. Como les digo, hay varios países ahí involucrados y participando de esta gran actividad. Esta alerta la organiza el grupo Ufo Experience. Y contaremos también con la colaboración de algunos canales como Live Stream, de nuestro amigo Álvaro. Erick también del canal Estén Aquí y Hablan Conmigo. Y bueno, quien les habla acá de Ufo 33. No se lo pierdan, va a estar muy entretenido. Para participar pueden entrar por Facebook y también estamos vía WhatsApp. Y bueno, como dice acá el afiche, esto será el día 9 de julio, desde las 7 horas España. No olvidemos que en algunos países, por ejemplo, acá en Sudamérica, en Chile, tenemos 6 horas de diferencia para ir calculando. Entonces, repito, esto va a ser una actividad a nivel mundial, participan varios países. Cualquiera, desde donde quiera, puede participar. Y solamente lo que tiene que hacer es estar pendiente del cielo, captar cualquier cosa anómala y compartirla al grupo. Bueno, además vamos a sortear algunos regalitos, como esta polera o camiseta, como dicen en algunos países. Ya con el logo de Ufo Experience y de los canales que van a participar, apoyándonos ya a los videos que sean más especiales, más interesantes. Así que bueno, eso les dejo la invitación. No se olviden, este 9 de julio, desde las 7 de la tarde, hora España. No se olviden, este 9 de julio, desde las 8 de julio, desde las 8 de julio, desde las 8 de julio.